¿La espera se hace larga? Y hace unos 30 minutos estoy esperando. Una cuestión a mejorar, ¿no? Esperemos que sí. ¿Mucho tiempo esperando el servicio? Es la primera vez desde que arrancó esto. ¿Qué hizo durante todo este periodo sin colectivo? No, yo soy jubilado, soy incapacitado y no he podido salir a trabajar porque trabajaba acá en el comercio y no he podido salir. Y se me ha complicado un poco. ¿Incidió muchísimo? Sí, me incidió muchísimo. ¿Y qué opinas sobre el reclamo? Está justo, justo, justo. Le tocaron el bolsillo a ellos y bueno, lamentablemente es así. Estoy cansada de tanto esperarlo. ¿Cuánto tiempo esperando hoy? Y ahora, no, ahora hace un momentito, pero hoy de mañana me vine caminando media ciudad y media ciudad me vine en remis porque no me alcanza más tanto. Primero tomé el ocho, que viene del mismo lado. No viajé bien, pero ahora tenés que esperar. ¿Mucha gente esperando? No, más o menos, no venía mucha gente. No. ¿Y se tomaron las medidas preventivas dentro de la unidad? Sí, sí, yo me senté el ciento atrás, pero los asientos de a uno porque fue una tira ahí para... ¿Y qué opina del paro? Sí, llevo 30 años por hacer el crío. Soy un petalúnico. El paro no permite al obrero. Porque estos colectivos, mira, es un desastre. Como 15 días estuvieron sin andar. Y ahora van a andar unos días nomás y ya cortan otra vez. ¿Y qué opinión le merece eso? Sí, no, lo que están haciendo es mal. Mal, mal, mal. Uno que es viejo, que no puede andar, tiene que estar esperando y todo. ¿Cuánto tiempo esperando, señora? Acá hace un bastante, ya que ha andado por todos lados. ¿Y esto, como decía el señor, le afecta a los que más necesitan el servicio? Claro que sí, claro que sí.